Primero es cumplir con los requisitos que pide la propia ley y hoy es el último día para poder solicitar permiso ante el cabildo. Obviamente tengo que cumplir con ese primer requisito que nos lo pide que son los 90 días separados antes del día de la elección en el caso de que ocupes un cargo como es el caso de regidor y si vas a contender a una diputación local. Entonces hoy cumplo con ese requisito. Estamos esperando todavía los tiempos de los registros, estamos esperando que del día 22 al día 29 de marzo se puedan dar este tipo de registros y nosotros estamos listos para finalmente, si el propio partido considera que nosotros somos una carta que la pueda jugar en alguno de los distritos locales porque el interés es en la parte local, pero aquí en el medio urbano pues nosotros, el equipo de Alfredo Varela está listo para esa competencia. El suplente de su servidor es Anuar Torrecillas, he tenido un par de pláticas con él. La intención es que el trabajo que he venido desempeñando yo como regidor y el propio equipo lo pueda seguir desarrollando de la misma manera. Entonces creo yo que no va a haber un antes y un después de la regidoría 14 sino al contrario es darle seguimiento a lo que se ha venido haciendo desde el principio de la propia demostración.